y continuamos con la misión registra una entrega de suministros de las tortugas ninja para esto tienen que tener muy en claro que luego de la segunda o tercera tormenta en nuestro mapa se van a ver reflejadas estas entregas ahí marcadas en el mapa como pueden ver y tenemos a los cuatro reptiles con caparazón descendiendo por el globo recuerda ser rápido ya que todos esperan hacerse con una de sus armas y acá a nosotros nos tocó en la de rafael y continuamos con otra misión kawabunga desplázate a través de tuberías de alcantarillas en tres diferentes partidas y aquí como pueden ver durante todo el mapa van a poder encontrar ahí en el suelo en las calles estas alcantarillas para poder teletransportarnos a un lugar cercano tenganlo como prioridad cada vez que empiecen una partida porque cuesta acordarse hacerla así que anime y chicos dejen en los comentarios si pudieran hacerla porque a mí me costó se me olvidaba iba directamente a la alcantarilla y se me olvidaba recuerden que si este contenido le gusta dejen su like y suscríbanse bye bye